9.48 minutos de la mañana, a esta hora le saludamos y establecemos el presente avance para hacer un contacto con nuestra compañera Irlenis Molina. Ella se encuentra desde un reconocido hotel capitalino y es que en el día de hoy allí, la mesa de la Unidad Democrática presenta la hoja de ruta para el 2016. Adelante Irlenis. Así es Ingrid, efectivamente ya está iniciando esta rueda de prensa convocada por todos los partidos que integran la mesa de la Unidad Democrática. El vocero será Jesús Torrealma, quien es el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, quien ha iniciado esta rueda de prensa con un mensaje a todas las mujeres y también un mensaje a los familiares de los mineros que se encuentran desaparecidos en el estado Bolívar, específicamente en el Tumeremo. Recordemos que el día de hoy ellos se van a presentar la hoja de ruta 2016, pues donde presentan o van a conocer a todo el país esta decisión que ha tomado la mesa de la Unidad Democrática en cuanto a cuál será la medida constitucional o el mecanismo constitucional que activarán para promover un cambio del gobierno nacional, del presidente de la República específicamente. De inmediato nos dejamos entonces con la declaración de Jesús Torrealma. Unidad Democrática en el cual se establece la hoja de ruta 2016. Sería importante en primer lugar ubicar por qué hablamos de la hoja de ruta 2016. Porque en primer lugar en el tráfago de una crisis política muchas veces se olvidan cosas que se dan por sentadas, que se dan por obvias. La Unidad Democrática venezolana tiene un objetivo, ese objetivo está claro, ese objetivo fue propuesto al país en el 2015 y por ese objetivo votaron casi 8 millones de venezolanos. Ese objetivo es la construcción en Venezuela y una economía libre, abierta, productiva, capaz de financiar una sociedad realmente inclusiva y solidaria. Todo ello en el marco de una democracia funcional, eficiente, transparente, de instituciones llenas de pueblo. Eso es lo que hemos llamado la Venezuela unida. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no era sacar a Diosdado de la Asamblea Nacional, no solo. Nuestro objetivo no es sacar a Maduro de la presidencia, no solo. Esos son pasos de un tránsito necesario. Nuestro objetivo es construir la Venezuela unida. Y para eso tenemos una estrategia que sigue vigente. Esa estrategia es constitucional, democrática, electoral y pacífica. Esa estrategia asume en cada periodo las especificidades, los requerimientos que cada periodo exige. En el año 2015, esa estrategia se condensó en la hoja de ruta 2015, que alcanzó el éxito que ustedes conocen. Por eso estamos hablando ahora, y es lo que le vamos a presentar al país, la hoja de ruta 2016. Dice así nuestro documento. Con el pueblo, con la constitución, vamos con todo. De la exitosa hoja de ruta democrática 2015, a la victoriosa hoja de ruta democrática 2016. Del triunfo en las elecciones parlamentarias, a la conquista del poder para el pueblo. Esto ya no se aguanta. No hace falta mencionar lo mal que estamos. Todos los venezolanos somos víctimas de la peor crisis que ha sufrido nuestro país. Nada funciona. Todo está mal y nuestros derechos están siendo constantemente pisoteados, mientras persiste el saqueo del dinero y los recursos de los venezolanos. Por eso Venezuela inició el camino del cambio. El pueblo de Venezuela, demócrata convencido, asumió la vía electoral e institucional para solucionar nuestros problemas y le otorgó a la unidad un claro mandato. Con una victoria sin precedentes, la ciudadanía construyó una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional para iniciar el tan necesitado cambio. En vez de obedecer al pueblo, el gobierno trancó el juego. La respuesta de la cúpula corrupta que mantiene secuestradas las instituciones en nuestro país fue ignorar el grito de nuestro pueblo y ponerse de espaldas al cambio y a las soluciones urgentes que se exigen. En lugar de aceptar el mensaje del cambio y trabajar junto a la nueva Asamblea Nacional para solucionar la grave crisis que vivimos, Nicolás Maduro decidió profundizar su modelo de desastre económico desde la presidencia de la República y trancar el juego institucional a través del apéndice judicial del oficialismo, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Con el pueblo y contra los corruptos, ante esta grave realidad y ante un régimen que utiliza el Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones como barricada para alcahuetear a los corruptos y a los ineficientes, la unidad democrática convoca y apela a la máxima instancia de decisión que tiene nuestro país, como lo es la expresión democrática del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios. Con la Constitución y contra la arbitrariedad, nuestra Carta Magna cuenta con varios mecanismos que facultan al pueblo a tener la última palabra frente a situaciones como estas. Pero no nos encontramos en una democracia funcional, sino en una autocracia arbitraria. Por eso, en la actual realidad de Venezuela, la activación y éxito de tales mecanismos constitucionales para resolver la crisis sólo podrá lograrse si contamos con algunas condiciones fundamentales, cambios claves dentro de la actual institucionalidad que faciliten la expresión del pueblo, la vigilancia y presión de la comunidad internacional y la voluntad indoblegable del pueblo de ejercer toda la legítima presión ciudadana que haga falta para lograrlo. Todos con la democracia y democracia para todos. De esta manera, en las presentes condiciones del país, con la Constitución secuestrada por el régimen a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la solución a la crisis pasa no por la simple escogencia de uno u otro mecanismo constitucional, a partir de las particularidades específicas de cada uno. En realidad, se trata de algo más retador y exigente. La solución real a la crisis pasa por la construcción de la situación social y política que haga que esos mecanismos puedan ser aplicables y eficientes. Es por ello que la Unidad Democrática ha tomado la decisión unánime de convocar al pueblo de Venezuela a conformar el movimiento democrático de presión popular más grande que haya existido para activar todos, he dicho todos, los mecanismos de cambio que se encuentran en nuestra Constitución y conformar con urgencia un gobierno de unidad nacional. En función de ello, convocamos a todo el pueblo de Venezuela a movilizarnos para Primero, lograr la renuncia de Nicolás Maduro a la Presidencia de la República exigiéndola con una amplia movilización popular nacional que debe caracterizarse por su carácter pacífico y su contundente determinación democrática. Segundo, aprobar una enmienda constitucional que sea votada y defendida por el pueblo para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales este año. Tercero, iniciar el proceso para el referendo revocatorio y para garantizar su convocatoria y realización eficiente aprobar la ley de referendos con el objeto de impedir el bloqueo o retardo de ese mecanismo constitucional que es también un derecho ciudadano. La Carta Magna está siendo violada por las instituciones que debieran interpretarla, defenderla y salvaguardarla. Y ante esta realidad, la unidad democrática llama al desarrollo de una intensa y pacífica movilización nacional para recuperar la vigencia plena de la Constitución y rescatar la democracia como forma eficiente de ejercer la conducta ciudadana a la que nos convocan los artículos 333 y 350 de nuestra Carta Magna. Más allá de la especificidad de los mecanismos que la Constitución plantea, la profundidad de la crisis y la naturaleza del actual régimen exige que pongamos énfasis en la movilización de presión y reencuentro popular de la que formará parte incluso la conquista de todas las gobernaciones pues también en esos escenarios regionales debe verificarse el cambio. Ante el agravamiento de la crisis económica y social que amenaza con destruir lo poco que queda de convivencia ciudadana y de estabilidad institucional, la unidad democrática reitera al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional el compromiso de alcanzar una solución política, electoral, constitucional y pacífica este mismo año, así como la disposición de conformar un gobierno de unidad nacional en el que todos los sectores del país se sientan representados. Reiteramos finalmente que de persistir el gobierno en su práctica irresponsable de intentar bloquear los mecanismos constitucionales para una solución pacífica a la crisis, no dudaríamos en activar un proceso constituyente originario que por su misma naturaleza estaría a salvo del sabotaje de los poderes constituidos. El cambio es lo que viene y nada lo detiene. Mesa de la Unidad Democrática Caracas, 8 de marzo de 2016. Este es el documento que habíamos prometido al país, documento que la pasada semana tuvimos que hacer un alto en su elaboración porque como ustedes recordarán, el martes, 1 de marzo, se produjo una sentencia irrita, inconstitucional, de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual, digamos, que exigió de la mesa de la Unidad Democrática una mayor profundidad en el diseño de este planteamiento. por eso nos declaramos en sesión permanente miércoles, jueves y viernes. El viernes se arribó a el consenso unánime que están conociendo ustedes a través de este documento y habíamos establecido la convocatoria para el día de ayer para hacerlo público. Ocurrió en el intervalo la masacre horrenda de Tumeremos. Por eso nos vimos obligados a realizar ayer una rueda de prensa especial con Américo de Gracia, el diputado Américo de Gracia como nuestro vocero y por eso estamos acá compartiendo con ustedes hoy este documento. Tenemos tiempo para responder brevemente algunas preguntas. Quedamos a su orden. ¿Cuándo es el interés de la recolección eleccional para el recolectorio? Estamos hablando en relación al tema del revocatorio iniciar ya la activación del mecanismo que de lugar al mismo sin embargo junto con la activación de ese mecanismo digamos convencional también vamos a iniciar de inmediato la construcción de un nuevo instrumento legal que sería la ley de referendo una deuda por cierto de las anteriores legislaturas por la no existencia de esa ley hay una normativa absurda elaborada por el actual consejo nacional electoral que dificulta obstruye interfiere el derecho del ciudadano a hacer uso de esa herramienta que es el referendo revocatorio esos obstáculos los vamos a salvar con la elaboración de esta ley de referendo la asamblea le agradezco la pregunta la primera de estas movilizaciones se va a realizar el próximo sábado 12 vamos a hacer una movilización nacional exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y explicitando en todo el país los contenidos de esta hoja de ruta en el se tratará de una concentración en la avenida Francisco de Miranda a la que invitamos a todos los caraqueños y cada la unidad en cada una de las regiones establecerá su propia agenda su propia convocatoria ¿cuándo se presentaría ante la asamblea nacional e iniciaría su primera discusión? la presentación de la enmienda es quizás de todas las opciones de todos los caminos planteados el más expedito porque depende de un escenario institucional que nosotros controlamos de manera amplia antes de la discusión de la primera y segunda discusión formal de este instrumento vamos a realizar un amplio trabajo de difusión de construcción de consenso social en torno a esta materia porque la enmienda constitucional no va a ser simplemente un formalismo ejecutado por una determinada cantidad de diputados la enmienda constitucional va a ser la respuesta a un clamor nacional a un clamor popular mira sea oficialista sea opositor sea independiente en la base de la pirámide en la base de la sociedad el clamor es que esto no se aguanta esto no se soporta esto es inaguantable y la enmienda como el revocatorio como la renuncia son herramientas para dar respuesta a ese clamor como explica el documento que acabamos de compartir con ustedes la hoja de ruta no es solamente un conjunto de puntos por los que aspiramos pasar es también una propuesta de movilización popular de movilización social en las instituciones y en la calle en el país y en la comunidad internacional para lograr precisamente que esto ocurra que esto pueda activarse lo que estamos planteando es ni más ni menos que la ubicación en el contexto del 2016 de lo que hicimos en el año 2015 yo quiero recordarles que hace apenas meses estábamos nosotros haciendo marchas recorridos casa por casa hasta huelgas de hambre para lograr algo tan elemental como era una fecha para las elecciones logramos la fecha de las elecciones logramos la victoria en esas elecciones y se creó esta situación de ruptura esta situación en la que el pueblo está clamando cambio que no ocurriría si no hubiésemos tenido el éxito que logramos construir en el año 2015 bueno eso exactamente es lo que está planteado ahora construir la musculatura social que haga posible la construcción de la situación política para que estos objetivos en efecto se planteen colega correcto en relación al tema del referendo revocatorio nosotros vamos a tomar todas las previsiones precisamente para que el referendo revocatorio sea un instrumento de cambio como su nombre lo indica y no una estafa al país no una estafa al pueblo es decir que surja de ese referendo revocatorio el cambio de no solamente de presidente sino el cambio de gobierno el cambio de conducción en las políticas públicas que el pueblo aspira y necesita en relación al tema de la enmienda esa versión que está acertadamente en su pregunta es la versión del gobierno vamos a ver que dice el pueblo porque la voz del pueblo es la voz de Dios si el pueblo dice que la enmienda aplica para este gobierno pues así se aplicará colega del canal 8 de la primera no considera el ajuste de alguna manera ese convocatorio ¿no? la segunda pregunta en relación a la política ¿no? ¿qué opina la justa sobre lo que ha decidido el gobierno del Estado de la política de poner nuevamente en ingreso en ingreso en ingreso en ingreso en una manera sensual fíjese colega sobre el tema de la movilización y la violencia le agradezco mucho la pregunta porque nos permite precisar los términos de nuestra convocatoria lo voy a decir con absoluta claridad nosotros no queremos ni una capucha nosotros no queremos ni una piedra nosotros no queremos ni una botella partida nosotros lo que queremos es pueblo en la calle nosotros lo que queremos es movilización intensa y pacífica del pueblo venezolano y eso por cierto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer en distintos formatos en distintos formatos nosotros vamos a hacer concentraciones vamos a hacer marchas vamos a hacer caminatas vamos a hacer manifestaciones vamos a hacer foros vamos a hacer seminarios y vamos a hacer lo que va a constituir el eje el chasis la columna vertebral de nuestra estrategia de movilización que es el casa por casa que es el puerta a puerta que es el cara a cara que es el contacto directo con la población ese va a ser el chasis la misma estrategia cara a cara que nos dio los casi 8 millones de votos que le metimos por el pecho el 6 de diciembre del 2015 eso es lo que vamos a hacer cuando nos sacaron con la hegemonía comunicacional de los medios en el 2015 cuando el canal 8 fue utilizado como un mecanismo como un arma de intoxicación masiva generando odio destilando violencia nosotros recurrimos al mecanismo de el casa por casa y es lo que vamos a hacer va a ser esa la columna vertebral de todos estos otros mecanismos en relación al tema de la violencia por supuesto nosotros no vamos a hacer lo que hizo el gobierno anteayer por ejemplo anteayer 20 motorizados en motos de alta cilindrada portando chalecos antibalas y armas en la mano y capuchas atropellaron incluso a los pobres guardias nacionales que estaban al frente de la asamblea nacional para dañar el patrimonio nacional esas cosas que hacen los señores del oficialismo y que por cierto no salen en la pantalla del canal 8 cosas como esas nosotros no las vamos a hacer por supuesto porque eso es fascismo puro sobre el tema internacional este caramba soy yo el que tiene una pregunta ustedes no habían recogido 12 millones de firmas contra el decreto de obama que las hicieron yo no sé que las hicieron porque de verdad ni aparecieron luego como votos ni aparecieron por ningún lado ni aparecieron las carpetas de los papeles entonces bueno más bien el que hace preguntas sobre ese tema soy yo de resto sobre el tema internacional lo que si les puedo decir es que lo que está ocurriendo en venezuela es expresión de lo que está pasando en toda la región la situación que están pasando que están pasando los corruptos en brasil el triunfo de macri en argentina la derrota de evo en bolivia el hecho de que correa no se vaya a presentar nuevamente en ecuador lo que está caminando por américa latina ya no es la chequera que compra pollos lo que está caminando por américa latina es cambio democrático le agradezco muchísimo la pregunta colega porque mire perdone el coloquialismo pero yo soy esencialmente eso pues un maestro de escuela que alguna vez tuvo que cambiar tiza y pizarrón por grabador y cámara entonces puedo poner ejemplos como estos mire si nosotros fuéramos a organizar una fiesta y nos ponemos a discutir sobre si vamos a bailar con tocadiscos o con grabadora eso puede ser una discusión bizantina una discusión inútil porque con grabadora o con tocadiscos la verdad es que en Venezuela no hay luz de hecho este salón lo tenemos que entregar dentro de poco porque a las 11 de la mañana se va la luz hasta las 3 de la tarde eso es lo que pasa en el imperio de la oscuridad así como no tiene sentido discutir sobre si la cosa es con grabadora o con tocadiscos porque lo que no hay es electricidad no tiene ningún sentido discutir sobre las virtudes o especificidades del mecanismo constitucional A o el mecanismo constitucional B porque lo cierto es que aquí la constitución está secuestrada entonces ¿qué hizo la unidad democrática? en vez de dividirnos por los mecanismos nos unió la estrategia de lucha eso es lo que hicimos eso es lo que logramos y por ese camino es que vamos a llegar al triunfo ha dicho que el tema de la movilización en Casapocas es decir ese contacto con los ciudadanos se necesitan también unos cambios fundamentales a nivel institucional se ha planteado en todo caso dentro de la agenda legislativa además de sancionar las leyes en el proyecto trabajar el tema por ejemplo finalmente de la revisión de las condiciones que no hay como la justicia o si van a avanzar a pesar de una sentencia del mismo CSJ en la revisión de la investigación de los magistrados que han dicho el pasado que ustedes le hicieron como parte de esos casos institucionales y en segundo lugar bueno para que los magistrados están institutos para que los magistrados puedan siquiera ingresar a la asamblea nacional a hacer el trabajo que les coja en punto de lo que ha sido una movilización permanente de los acreedores de la legislativa que la semana pasada resulta lo lamentable no se le ocurrió esto lamentable se ha hecho una coordinación en ese sentido para garantizar la debilidad del Estado junto a la legislativa correcto mire sobre la primera parte de su pregunta debo decirle con absoluta humildad nosotros hemos aprendido nosotros hemos aprendido por ejemplo que calle y movilización en los espacios institucionales no son elementos contradictorios sino que son elementos concurrentes y que la calle activada es lo que va a servir de soporte precisamente a que esos cambios institucionales y a que esos cambios legales tengan lugar para facilitar para permitir no solamente la activación de los mecanismos de consulta al pueblo sino también el respeto a sus resultados eso es lo que hemos dicho lo que está implícito en su pregunta permítame no ser más explícito por la siguiente razón nosotros queremos que la estrategia esté absolutamente clara por eso lo definimos ahora en la táctica es donde los esperamos la táctica es como un como un puesto que podemos ponerle un letrero que se llame la bajadita nosotros los esperamos en la bajadita y allí las ganamos así que esas modificaciones institucionales claro que se van a producir y claro que las estamos trabajando y van a producirse además en calor de pueblo en olor de multitud eso va a ocurrir sobre el tema de la guarimbita porque eso es lo que está ocurriendo la guarimbita roja frente a la asamblea nacional creemos que ese es el homenaje que el miedo le rinde al pueblo empoderado que es lo que está ocurriendo en la asamblea nacional que por fin se están escuchando las voces de los trabajadores por fin se están escuchando las voces de las comunidades por fin se están escuchando las voces de las víctimas del caos eléctrico de la violencia del hambre eso es lo que está ocurriendo en la asamblea nacional entonces frente al pueblo empoderado viene la burocracia decadente a tratar de impedir de interferir eso con una guarimbita roja no impiden nuestro trabajo porque el trabajo sustancial de nuestros diputados está en la calle está en los circuitos está en las comunidades está con la gente cada vez que los señores del oficialismo montan repito esas si son escuálidas son unas guarimbitas escuálidas comparen ustedes eso con la protesta masiva de tu meremo comparen ustedes eso con la protesta masiva que hubo ayer en Baruta por el tema del aumento del pasaje comparen ustedes eso con las protestas que están ocurriendo todos los días simultáneamente en toda Venezuela eso si es pueblo caballero y con ese pueblo está la unidad democrática parte entonces de la ronda de preguntas que le hacen a Jesús Torrealba quien es el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática una de las preguntas que le están realizando en este momento es en torno a las declaraciones que realizó el día de ayer el diputado Diosdado Cabello quien también es vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela vamos a dejarlos entonces con parte de lo que es esta rueda de prensa de la mesa de la unidad democrática bueno estaremos a la espera de cual va a ser la movilización internacional de Diosdado Cabello porque entiendo que en algunos países como que tiene algunos problemas para ir pero bueno veremos a lo mejor hace una manifestación en Corea del Norte quien sabe a lo mejor hace un acto cultural en La Habana quien sabe lo que si les puedo decir es que no estaríamos acá si no se hubiesen producido los cambios sustanciales si no se hubieran iniciado los cambios sustanciales que el pueblo venezolano está exigiendo ¿por qué ocurre esto? ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia se transforma en una barricada contra el deseo de cambio del pueblo? ¿por qué el decreto de emergencia económica desnuda y resume la quintesencia de los errores cometidos por el gobierno durante 17 años en materia económica? ¿por qué ocurre todo eso? bueno precisamente por los logros del pueblo el pasado 6 de diciembre así que repetimos la consigna que termina con la que termina nuestro documento aquí lo que viene es cambio y nadie lo detiene nadie lo detiene así que si le pedimos al señor Cabello favorcito pues aquí de pana pues entre amigos que siga hablando que hable mucho que él y Maduro sigan siendo los voceros fundamentales de la burocracia decadente y corrupta porque cada vez que abre la boca pierden voto cada vez que se asoman por algún lado pierden voto yo alguna vez dije ¿ustedes se acuerdan como yo anuncié que venía a la próxima asamblea nacional que iba a ser? ¿sí? bueno señores así va a ser el nuevo mapa político venezolano así va a ser un mapa político sin corruptos sin ineficientes y con una nueva clase política comprometida con el pueblo comprometida con los ciudadanos comprometida con los más humildes ese proceso de cambio se inició y nadie lo detiene ahora si ellos quieren que el cambio se produzca más rápido ahí está la propuesta pues renuncien renuncien háganse a un lado ¿qué quieren ustedes? no asumir los costos que significa ser gobierno apártense nosotros los asumimos vamos a echarle pierna háganse a un lado esa es la respuesta que le da Aparte entonces de las preguntas que le realicen en este momento a todos los periodistas que se encuentran acá, tanto nacionales como internacionales, en esta rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática, una de las consultas en cuanto a acciones internacionales de la Mesa de la Unidad Democrática, vamos a escuchar a Jesús Torrealba. Incluso vergonzosas romerías aéreas a La Habana para consultar qué dicen y qué no dicen, es el oficialismo. Nosotros somos una fuerza furiosamente independiente, tremendamente nacionalista, y no se trata de lo que uno dice, se trata de las conductas. Este gobierno, por ejemplo, financió durante 10 años dándole petróleo prácticamente regalado a un grupo de países que luego apoyaron a quien le dio una apuñalada por la espalda a Venezuela, en el caso del Esequibo. Estamos hablando concretamente de la defensa de los intereses nacionales. Yo estoy invitado, por cierto, a un evento la semana que viene en Washington, tengo algunos problemas, yo no tengo ni visa, ¿sabe? Ni visa. La política de la Unidad Democrática se hace en Venezuela, se hace para los venezolanos, se hace por los venezolanos. Esa es la verdad. Y también, en relación a eso, me remito a la experiencia histórica. La democracia venezolana se enfrentó victoriosamente y derrotó la política del Departamento de Estado en América Latina. No una, no dos, no tres, sino más de cinco veces. Lo hicimos desde que Rómulo Betancur inventó la doctrina Betancur, que fue no para enfrentarse a Fidel Castro, sino para enfrentarse a las dictaduras que en aquellos años el Departamento de Estado había establecido en la región. Luego, ese mismo gobierno creó la OPEP, la OPEP, a pesar de ciertos intereses. Luego, bueno, vino todo lo que pasó en Centroamérica. Luego vino el papel de la democracia venezolana, en el caso del Canal de Panamá. Tantos y tantos ejemplos de cómo nosotros, sin estar diciendo groserías, sin respetar a nadie, sin palabras desencajadas, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la democracia venezolana, se enfrentó a ese mismo gobierno que este gobiernito insulta en público y adula en privado. Colega. ¿No se hace horas para comprar comida? ¿No se hace horas para comprar comida? ¿No se hace que unirte, 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 unirte? Ay, me encanta su pregunta, colega, porque eso plantea exactamente... Por eso digo, el chasis de nuestra movilización va a ser el cara a cara, el casa por casa. Y su pregunta explica por qué. Hoy no hace falta llamar al pueblo a la calle. El pueblo está en la calle y está indignado además. Está molestísimo además. Lo que hay que hacer es ir al encuentro de ese pueblo que está en la calle. Acompañarlo en su experiencia, acompañarlo en su dolor. Ir a la llaga del pueblo y acompañarlo en su dolor. Y junto con el pueblo construir la mirada de esperanza que este país necesita. Eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, repito, no es novedoso. Fue lo que hicimos en el 2015 con excelente resultado. Colega. Iniciando este sábado con una movilización en Caracas. Esto será en la avenida Francisco de Miranda para solicitar la renuncia al presidente de la República, Nicolás Maduro. También iniciarán el proceso de enmienda constitucional. Ha señalado que será con una consulta al pueblo venezolano. Y pues esta propuesta de enmienda constitucional será creada no solo por la Asamblea Nacional, sino también por el pueblo venezolano. Asimismo, ha señalado que también iniciarán el proceso para un referéndum revocatorio. Recordemos que tienen que iniciar un proceso de firmas y pues Jesús Torreal lo ha señalado que iniciarán con esta recolección de firmas. Nosotros con esta información los invitamos a que continúen con Noticias Globovisión. Despedimos a este avance. Ingrid. Irlenis, agradecidos con tu aporte a esta hora atrás, presentarse entonces esta hoja de ruta para el 2016, encabezada por la mesa de la Unidad Democrática. Todos los detalles de estas y otras informaciones los van a tener más adelante en nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión.